A través de un contrato, el gobierno provincial de Napo realiza el mantenimiento del anillo vial San Pablo de Uxpayaku del Cantón Archidona hasta la comunidad Aldongota del Cantón Tena. Necesitamos por los estudiantes nosotros, yo tengo mi hijo también. ¿Y vas caminando? Sí, caminando, yo coge el bus. Para este mantenimiento vial de 8.5 kilómetros, al momento se emplea una motoniveladora para nivelar el terreno. Y el rodillo que compacta el material de relastrado. La empresa contratada es el consorcio GGM. Esta empresa tiene que realizar alrededor de 8.5 kilómetros de vía el mantenimiento, que consiste en el acabado de la obra básica, cunetas que más o menos aproximadamente es 300 metros cúbicos. Esta vía une comunidades de los dos cantones de la provincia, permitiendo a los agricultores y emprendedores movilizarse. Además, facilita que a estudiantes acudan a los distintos establecimientos educativos. María Grefa, Noticias al Día.